Desde el 925 su compa Alex Moreno, bajo las cámaras mi compa Paco, compa Ergan Eladio, saludos a mi compa Gallo que también le está echando chingazos Para toda la gente que no haga el rollo, ánimo hijo Cuando está seco el río no se arrima la perrada Pero si lo miran lleno luego tiran la pedrada En las botas jodido no le echan un balde de agua Pero si está floreciendo hasta la sombra les agrada Cuando te ven jodido para uno no vales nada Pero si te ven dinero hasta te sobran camaradas ¿A quién les queda el saco? Dejalo la pedrada Aquí ya no se me arrimen que no se ocupan pa' nada Que te convenciera y otros que son descaradas El mundo ya suele y le mata bien brava la crevada Hay que tener cuidado con estos de doble cara Porque quienes son muy perros y no entran a la manada Hay que ser responsables pa' que pese la palabra Con hecho se hace un buen hombre y se gana la confianza Hay para donde le busquen el perico siempre el verde No hay duda que el verde es vida y no hablo de los billetes Hay como tal la cosa la gente es muy batallosa No escuchan un buen consejo hasta que miran la carroza Hoy vale lo que traigan pa' la gente interesada Si no traen seres un perro y está bien brava la plebada Y ánimo viejones de 925 Y ánimo viejones de 925 Yes sir No hay duda que la gente es muy buena No hay duda que la gente es muy buena No hay duda que la gente es muy buena